Me estoy ahogando En el vicio, el vicio me está matando Por un cariño prohibido Paso mi vida tomando Sentado frente a mi copa Tomando en una cantina Un sentimiento que traigo Poco a poco me asesina Paso las horas tomando Junto a la vieja rocola Porque cuando uno más quiere Nunca falta quien se oponga Noto las horas tomando Que seas feliz y dichosa, que Dios bendiga tu suerte Mientras que yo en las cantinas tomando encuentro la muerte Paso las horas tomando junto a la vieja rocola Porque cuando uno más quiere nunca falta quien se oponga